Bueno, lamentablemente empezamos echando una mirada a la crisis que obviamente continúa latente. Durante este fin de semana hubo mucha gente que continuaba preocupada por lo que acontece en la frontera del país y en el hermano, en el vecino país de Haití, ¿no? Y obviamente el hecho de desplegar... Pero en el fin de semana rodaron muchísimos rumores. Muchísimas informaciones. De que los norteamericanos ya estaban adentro de Haití, que los Navy Seals, y yo digo, bueno, pero... Que incluso los supertucanos dominicanos. ¿Y desde cuándo eso se anuncia? Los supertucanos, exacto. Entonces, se supone que esa sería una movida de ambos países. Lo que sí es que el pasado sábado el presidente Luis Abinader canceló el viaje que tenía a la cumbre de medio ambiente y se quedó aquí. Y la justificación que dio fue justamente la inseguridad que actualmente se vive en algunas zonas del país asociados a la situación de Haití. Eso fue lo que él dijo el sábado. Y, bueno, por lo tanto, no fue. Y entonces, en este caso, el domingo, pues... ¿No será que Putin le dijo que no fuera y Xi Jinping también? Pero Putin mandó un... Fue un video que puso. Pero Putin no fue. Exacto. Y Xi Jinping tampoco. Exacto. ¿No será por eso que el presidente Abinader o Ausentader no está en la cumbre? No, no sé. La justificación, la información oficial es que el presidente se quedó acá en la República Dominicana. Mira, Biden está guapito con eso. Se quedó en la República Dominicana para ponerse al frente de toda la estrategia que se está desarrollando. 11.000 soldados se supone que fueron llevados o miembros de la Fuerza Aérea fueron llevados a la zona fronteriza justamente para resguardar algunas zonas que, como sabíamos y dijimos la pasada semana, pues han intensificado en las revueltas. Las estaciones de combustible siguen cerradas. El día de hoy, incluso, muy lamentablemente, trasciende una gráfica de un nacional haitiano que se supone falleció frente al Palacio Nacional por hambre, obviamente una figura que se ve muy dramática, la persona muy delgada, y todavía muchas horas después, pues el cuerpo no había sido removido. O sea que la condición se sigue poniendo como que cada día toma un color mucho más complicado, ¿no? El tema haitiano es nuestro tema, señores, si hay que prestarle atención de forma permanente. Yo quisiera ver, ya lo hemos escrito y lo hemos dicho de toda la forma posible, ojalá y el gobierno dominicano aproveche esta coyuntura y marque un liderazgo fundamental en este sentido. Me alegra ver la noticia como tú la estás planteando, de que los dominicanos están trabajando junto con los norteamericanos en el tema del rescate de esos misioneros. Así es. Y quisiéramos ver más vinculación de los ministerios capaces de construir una nación. O sea, we need to go nation building. And going nation building is quite an issue. O sea, hacer de desarrollo de nación extranjera es un tema muy complicado. Cuando los norteamericanos lo han ensayado en otros países, yo te diría que la nota no es suficiente para pasar en la universidad. O sea, yo no creo que ellos han tenido un 70% de éxito. Por ejemplo, ¿cuál es ese ejemplo de nation building tenemos de los norteamericanos que han sido fructíferos? Taiwán tiene que ser el más fructífero de todos, sin lugar a dudas. Puerto Rico, la isla de Hawái que se la cogieron y la convirtieron en un estado, ya luego de tomada, de eliminar la monarquía que allí existía. La pobre reina se quedó guisando donde no había. Y entonces, bueno, pasó a ser primero un protectorado y luego un estado. Por la cantidad de territorio y por la importancia que tenía. Importancia, exacto. Importancia que primero era la producción de azúcar y terminó siendo geopolítica, más que nada. Puerto Rico, que ya lo mencioné. ¿Qué otros países? Las Filipinas también, donde, bueno, se apostaron allí y hoy en día ya es una nación independiente, pero los norteamericanos presionaron intensamente en esa realidad. Y, bueno, los casos pírricos y negativos, todos los conocemos. Vietnam, Afganistán, Irak, la propia guerra de Yugoslavia y de todo lo que tuvo que ver allí la ex Yugoslavia y los Balcanes, donde la intervención norteamericana fue supremamente retrasada. Y luego de esa intervención, o digamos, antes de esa intervención, más de medio millón de personas murieron. Y tú tenías un Milosevic allí enquistado en Serbia, causando cualquier cantidad de atrocidades que uno pensaba que no iban a pasar 40 años después de la Segunda Guerra Mundial, 50 años después de la Segunda Guerra Mundial, y las vimos allí latentes. Pero digamos que el equilibrio se logró de nuevo. Somalia, que es uno de los casos más terribles, donde todavía no se tiene equilibrio. Y en Somalia los norteamericanos entraron de manera dilatada también. Y esa dilación ha causado muchísimo, un genocidio terrible entre los Tutsis y los Houthis. Y tenemos entonces el caso de Sudán, Dafur, que allí ha sido ignorado todavía al día de hoy esa situación. Y el caso de Yemen, donde también por un acuerdo con Arabia Saudita, los norteamericanos se han hecho de la vista gorda de todo lo que allí está sucediendo, que es atroz. El tema de construir naciones es complicado. La República Dominicana no tiene ningún ejercicio en eso. De hecho, todavía estamos en nuestro ensayo personal de construir esta nación. Sin embargo, nosotros... Tenemos conquistas, pero todavía tenemos una deuda. Correcto. Pero tenemos una diáspora pujante, que es casi siempre una pieza fundamental de cualquier proyecto de construcción de nación que tú quieras llevar a cabo. Y si no me lo crees, entonces mira hacia Oriente Próximo y dime del Estado de Israel. Si tú lo puedes lograr sin una diáspora pujante fuera. En Inglaterra y Estados Unidos y el resto de Europa. ¿Entiendes? O sea, esa es la pieza fundamental que garantiza aquello. Entonces, lo mismo no pasa a nosotros y le pasa, si se quiere, al propio país haitiano. O sea, los haitianos tienen una diáspora afuera que también pudiese canalizar y urbanar una agenda multilateral de construcción de ese país. Pero si nosotros no participamos, yo dudo mucho que lleguemos al equilibrio. Porque ya la minustad no está. Y mientras estuvo, no estaba. Y los norteamericanos del 94 que entraron, tampoco lograron realmente la construcción de un país. El único gobierno democrático que ha habido en los últimos 30 años fue René Preval. Fue el único ensayo. Y lamentablemente la democracia cuesta demasiado y cuesta más aún cuando no se ha podido lograr ni siquiera lo más incipiente, como digo yo, el registro civil de los ciudadanos haitianos. La República Dominicana tiene que necesariamente abocarse al rescate de la construcción de la nación haitiana. Y nosotros tenemos que participar con los ministerios y las instituciones nuestras que pueden participar en eso. Que son la Junta Central Electoral, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Industria y Comercio, el Banco Central. Y tú me dirás, ¿el Banco Central? Sí, necesitamos bancas. No hay bancos de aquel lado. Y tú tienes que los haitianos, para poder hacer cualquier negocio, aquí tienen que venir con un maletín lleno de dinero. Y ya usted sabe todo lo que por ahí se filtra. No, y tú sabes lo que le pasa cuando tú coges para Haití con un maletín lleno de dinero, ¿verdad? Donde primero te vacunan es en la frontera. Te dan una vacuna, un antivirus, coronavirus, extremos, te dan ahí, pácata, del lado dominicanos y del lado haitianos. Te dan dos vacunas, te dan las dos dosis, te la dan de la vacuna. De este lado te vacunan de una vez y de aquel lado también vuelven y te vacunan. Entonces, así no se puede. Entonces, el Banco Central, Junta Monetaria, o sea, Superintendencia de Banco, allá tienen que instalarse el sistema financiero. Y nosotros necesitamos inclusive la asistencia hasta de la autoridad portuaria. Porque si tú viabilizas los puertos haitianos, tú viabilizas las aduanas haitianas y tú viabilizas el sector manufacturero en Haití para producir y llevar hacia Estados Unidos y hacia otros mercados productos dominicanos ensamblados en Haití, productos dominicanos agropecuarios vendidos en Haití. Oye, el mundo nos cambia para los dos y la isla de la hispaniola la tenemos que compartir, no lo decidimos nosotros. No fue Duarte que decidió eso, ni fue Toussaint Louverture. Eso lo decidieron Napoleón y la corona española. Fueron que decidieron eso. Ya usted sabe cuántos kilos agredados. Entonces, eso hace demasiado tiempo. Entonces, nosotros tenemos que obligatoriamente ponernos de acuerdo y tenemos que participar porque no podemos esa imagen que tú estás diciendo de la gente muriéndose de desnutrición. Y esto que está pasando ahora, que ni siquiera los misioneros pueden estar en Haití, que los barcos de ayuda no pueden llegar porque hay unas organizaciones criminales que tienen el control de todo. Y cuál fue la receta de la minustad y de los norteamericanos, abolir y eliminar el ejército haitiano y dejar una policía desprovista. Yo no tengo nunca nada a favor de ningún ejército. Nunca quiero saber, ni tengo nada a favor de los ejércitos. Pero usted necesita orden. Exacto, pero en condiciones específicas son los que ponen el orden. Usted necesita orden y no es posible que tú puedas tener orden donde no haya quien controle a los grupos armados insurrectos que lo que quieren es desfavorecer a todo el mundo. Entonces, en definitiva, necesitamos orden en Haití y nosotros tenemos que participar de eso. Qué bueno que el presidente, qué malo que el presidente se quedó y qué bueno que el presidente se quedó. Porque si se quedó para realmente tomar un rol activo en esto que está sucediendo y en esto que va a suceder. Porque mira, 11.000 oficiales dominicanos apostados en la frontera. ¿Por cuánto tiempo podemos nosotros sostener eso? Era lo que le iba a decir. O sea, qué mensaje manda el presidente cuando cancela un viaje de este tipo. Obviamente él ha venido en cierta forma, en cierta forma no, ha venido con un mensaje coherente ante la política internacional respecto a su postura frente a la crisis haitiana. Y cuando desde República Dominicana se están dando pasos como estos y la excusa, por decirlo de alguna forma, cuando estén pasando lista en la cumbre, se asienta ante la misma Naciones Unidas, en la que estuvo el presidente hace poco en Nueva York, levantando bandera del caso haitiano. Y dice, mira, no puedo ir a esta cumbre porque la situación haitiana sigue increciendo. Entonces necesitamos que en efecto la comunidad internacional sea más, tome medidas más prácticas. Porque mientras tanto, como decíamos la pasada semana, y obviamente en esta semana lo estamos repitiendo, pues se ha quedado en un discurso que suena bonito entre los parlantes, tan titulares, ay pobre Haití. Pero en pasos concretos, solo República Dominicana continúa siendo el líder en todo este proceso. O sea que lamentablemente tenemos que seguir hablando de esto y repito lo que decía hace un momentito, la situación sanitaria, la situación, la crisis social, la crisis económica, la hambruna, la inseguridad. O sea, no podemos seguir poniendo temas. Es porque por cualquier lado que se tome la situación haitiana, la arista se quiebra. No hay forma de que funcione. Entonces es necesario seguir hablando de esto y ya hasta si lo queremos ver de un aspecto egoísta como dominicanos, incluso hasta para salvaguardar nuestra propia seguridad. Porque ya la situación es insostenible en la frontera y no es posible tener 11.000 soldados en una frontera sin que al pasar los días eso no traiga otra crisis. Porque obviamente la fuerza se va a manifestar. No solamente la fuerza, que ahí lo que vamos es entonces a inquistar una relación que no es la que se quiere. Correcto. ¿Entiendes? Solamente hay que recordar al presidente Peña Nieto, era que se llamaba, el mexicano. El mexicano y el anterior a él, Dios mío, se me olvida el nombre ahora mismo, que fue... Vicente. No, no, Vicente Fox, no, luego de Vicente Fox. Me olvida el nombre ahora mismo, que fue quien promovió, digamos, y anunció la guerra contra el narcotráfico. Y en esa guerra contra el narcotráfico puso a participar de manera activa el ejército mexicano. El ejército mexicano, como cualquier otro ejército, no está entrenado para eso. No está entrenado para ser policía civil, no está entrenado para desarmar civiles, no está entrenado para manejar problemas de dependencia de estupefacientes, de crimen organizado. Y sencillamente lo que se creó fue una distorsión importantísima, que al final, lo que hace que genera que gente que hoy se dedicaban a hacer guardia, mañana se dedican a hacer paramilitares. Lo que yo le decía, el ejercicio que yo vengo haciendo desde que hablaron de la reforma policial y del sacar hacia afuera. Felipe Calderón. Felipe Calderón, gracias por recordarme su nombre. Esa situación, esa situación no ayuda. O sea, nosotros podemos llevar al ejército a una situación de una oleada, de una amenaza clara y puntual. Pero ese ejército no puede estar ahí más de 15 días, 30 días, 60 días como mucho. Nosotros necesitamos otras cosas y mover y movilizar otras cosas. Porque, inclusive, el ejército dominicano sí que no está habituado a guerra y no está habituado a estado bélico. Ni preparado. No, uno no quiere decirlo así, ¿tú entiendes? Porque uno ve a los comandantes. No está preparado. No estamos en eso. La práctica, la preparación te la da la práctica. No queremos tener esa práctica tampoco. No solamente no está preparado. Yo creo que no estamos ni siquiera actualizados leyendo muchas cosas. Porque, ¿por qué andan con mascarilla en el solazo? O sea, lo que se van es asfixiar. No son necesarias. Sí. Ahí a usted no le va a dar COVID. Pare de contar, ¿entiendes? Aunque usted esté a un metro de distancia de su compañero, al aire libre, la probabilidad. Y ya usted vacunado, la probabilidad de que ustedes, y todos están así, mira, todo el tiempo. O sea, eso es una cosa que, en definitiva, no estamos cuadrando bien el tema. Y tú no le vas a poder decir a un militar en el solazo de la frontera dominicana que se mantenga con una mascarilla puesta 24-7. Eso va a ser muy difícil. Además de insostenible, es antihigiénico, porque tú lo que estés sudando ahí adentro, lo que vamos a empeorar la cosa. Entonces, bueno, son muchas cosas que hay que analizar. Son muchas cosas.